Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que me dé ese reloj Rapapapay, rapapapay Y rapa papay, rapa papay, así es que la quiero, quiero Rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay, así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola, peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona, pero esa mami conmigo es de flora Úsame, báilame ahora, le metí sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Úsame, báilame ahora, le metí sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar, quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, no me desespero For me to think, that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife's beat Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Mansion on the hills, half-half if you want to What the sun is, you want to Úsame, báilame ahora, le metí sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Úsame, báilame ahora, le metí sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar, que yo contigo quiero estar Querer probar, algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo sin fragancia, que no me desespero Rapapapay, rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero